¡Sacadme mojaleos! ¡Sacadme mojaleos! Toma como Alcaeda, toma temas de peña que parten todos tus sistemas ¡Sacadme mojaleos! De lo que es el grupo que parte en mi tierra Sigo en el rollo, hermano La verdad es que siempre he estado betao, parece extraño Voy con moros y con payos Con negros y rumanos, con sudamericanos Este gitanos duro, lo puro del rap más hardcore Con trece años, Madrid sonaba en mi loro Hoy suena Burgos en el tuyo Pero no me conde coro Cada letra que hago es un lingo, te di oro No vendo mi rap por nada, mi nevera en ti Hoy no como No tengo piedad, un suicida en la ciudad Se me pasó la edad, que no es la rock, di la verdad Tú suenas fresh, yo estaba first Nadie suelta tanta mierda por mi city como yo ¿Ves? Soy sincero, mírame y me da igual que tú y no ves Yo soy real, soy leal, el puto Robert Son muchos años ya, haciendo el hijo puto y liándola Burgos, Madrid, la perdiz y mareándola Las aceptan, Madrid Colaborando con la gente de Burgos Esto es así, no pierdas el ritmo Llevamos tanto tiempo en esto, que no cambiamos, hacemos lo mismo Hip Hop Dime si te suena este equipo Diecinueve años representando a este tipo de música La cual nunca se publica, ahora hay medios Y pa' nosotros siempre serás única Dime si, dime no, si he bebido yo Dime cuántas cosas han pasado y los descifré yo Píntalo, me cago en Dios Salta a la valla y que suena en tu barrio Siempre cuando calla Mi saber es aprender a entrelazarlo Cojo esto, suelto aquello, es pa' aportarlo Castilla prolonga Madrid, para lograrlo Ahora creemos en ti, ahora avanzamos A Z pertenezco, pero a Burgos represento hoy Somos reales cuando hacemos esto, es lo que doy No sé cuántos años tirando, de cuadernos voy Si no conoces mi alias, el hombre pulmón soy Es por mi gente de siempre, por quien tiramos Argelinos, africanos, blancos, dominicanos Sonido puro como coca de roca, es lo que damos A Z de low, así, te la liamos Sub people, the low warrior, a Z stripting 2010 A Z team the low, Burgos Madrid Somos reales cuando hacemos esto, es lo que doy No pierdas el ritmo A Z team the low Cojo esto, suelto aquello, es pa' aportarlo A Z, A Z, A Z team the low Suena express Tim hop